10 Exploradores que Nunca Regresaron de Sus Expediciones Ah, la aventura. Es una emoción enfrentarse a lo desconocido, descubrir lo que nadie nunca ha visto, o volver a encontrar lo que se creía perdido. Famosos exploradores, científicos e investigadores han encontrado invaluables tesoros a lo largo de la historia, pero no a todos les ha ido bien. Las expediciones están plagadas de peligros de todo tipo, y muchos nunca regresaron de su viaje, de su aventura. A los que preguntan por el incidente del paso Dyatlov, ya le dediqué un video completo, y les dejo el enlace en la descripción. Ahora, a lo que venimos. Número 10. La Expedición Terra Nova en 1910. Un equipo de exploradores, dirigidos por Robert Falcon Scott, se propuso ser el primero en explorar el Polo Sur, en la Antártida. Solo para darse cuenta de que un equipo noruego ya los había vencido con un mes de diferencia. La expedición tuvo muchos problemas, incluyendo la pérdida de suministro después de que su barco fuera azotado por una tormenta, y la falta de información en cuanto a su alimentación, causando que en el viaje de regreso todo el equipo muriera, por el cansancio, la desnutrición y la hambruna. Número 9. La Expedición Ártica de Salomon Auguste André. El sistema de vuelo de su globo había sido diseñado por el propio André, quien lo llevaría al Polo Norte desde Suiza. Sin embargo, el sistema en realidad no funcionaba y era muy peligroso. Además de que nunca se adignó en probarlo antes de salir, y llenó la canasta del globo con demasiados suministros. En 1897 despegó hacia la aventura, solo para que, 10 horas después, el globo comenzara a perder altitud. Al cabo de 41 horas, el globo se estrellaría. Nadie salió lastimado en el accidente, pero los siguientes 3 meses en el Ártico, mataron a Salomon Auguste André y su equipo, pues no contaban con el equipo de supervivencia necesario. Número 8. El Gran Vuelo de Amelia Earhart. Amelia Earhart es uno de los íconos más importantes en la historia de la aviación y el poder femenino. Su intento de atravesar el globo en avión por el Ecuador ayudaría en gran parte a la ciencia, rompería récords y hasta se publicaría un libro al respecto. Pero en la última parte de su vuelo, el cual sería desde Nueva Guinea hasta la isla Howland, Amelia desapareció y su avión nunca fue encontrado. Muchos sospechan que el combustible de la aeronave se acabó, a pesar de tener un tanque más grande. Pero Earhart nunca fue vuelta a ver para comprobarlo. Número 7. Explorando Australia con Ludwig Leitchhart. Ludwig Leitchhart era un naturalista que ya había cruzado todo Australia en dos oportunidades, pero no estaba conforme y lo intentaría una tercera vez, de este a oeste. En 1848 partió para documentar la flora y fauna de la gran isla. La expedición desapareció un tiempo después, probablemente por la falta de agua, pero en su defensa, Leitchhart recorrió dos tercios de su camino planeado. Número 6. El extraño equipo de O'Hara Burke y John Wills. En 1860, este par de científicos y empresarios británicos decidieron explorar una gran región desconocida de Australia y encontrar un camino al Golfo de Carpentaria. Burke llevó 19 hombres y mucho equipo innecesario por el enorme desierto. Solo Burke y Wills, junto con otros dos hombres, llegaron a su destino, pero acabaron con todos sus suministros en el camino de regreso, llegando cinco semanas tarde al punto de encuentro, y solo unas horas después de que el campamento fuera abandonado. Al final, solo una persona completó el enorme viaje. Número 5. El Soyuz 1. En 1967, la carrera espacial estaba en su auge y los rusos no habían puesto a un hombre en el espacio en dos años, por lo que Vladimir Komarov fue lanzado en el Soyuz 1, el cual se supone se encontraría más adelante con el Soyuz 2 en el espacio. Después de las fallas en el Soyuz 1, el 2 fue modificado para repararlo, pero varias tormentas eléctricas previnieron el lanzamiento de la segunda sonda, por lo que el Soyuz 1 inevitablemente entró en la atmósfera sin haber sido reparado. Las fallas en el paracaídas provocaron la muerte de Komarov al estrellarse contra la Tierra. La misión tuvo muchas fallas antes de ser lanzado, pero aún así fue llevada a cabo. Número 4. La búsqueda de la Zeta. Percy Fawcett estaba convencido que dentro de la densa y peligrosa selva al oeste de Brasil, se encontraba una gran ciudad llena de oro y secreto de la civilización humana, la cual se refería como Zeta. En 1925, Fawcett, su hijo y un gran amigo del mismo, se adentraron por su cuenta en la selva, en lugar de continuar con los guías locales. Sorprendentemente, nunca se volvió a saber de ellos, y nunca sabremos si encontraron la gran ciudad o la selva se los tragó. Número 3. La expedición tras Antártica. Tres años le tomó a Sir Ernest Shackleton y su equipo realizar una expedición que cruzaría el Ártico por tierra. Desde 1914 hasta 1917 sufrieron el poder de la Madre Naturaleza cuando su barco se quedó atrapado en el tenso hielo, el cual terminó por hundirse, dejando a 28 viajeros atrapados en el vacío, en la nada. La expedición logró llegar a la Isla Elefante, donde Shackleton y otros 5 salieron para encontrar ayuda. A pesar de haber rescatado a sus hombres, la expedición no cumplió ninguno de sus objetivos y quedó como un famoso recordatorio de las fuerzas de la naturaleza. Número 2. El desastre de Carluc. El barco de madera Carluc llevaría meteorólogos, antropólogos, biólogos y geólogos a la lejana isla de Hershey, en el Ártico, para documentar flora, fauna y masas de tierra. El barco salió en 1913 de la Columbia Británica, pero el invierno pronto los atraparía por haber tomado la decisión de no llevar un barco que pudiera romper las capas de hielo. Seis miembros del equipo llegaron a Alaska después de que perdieran el barco cuando salieron a cazar. Los otros miembros abandonaron el barco meses después cuando se empezó a hundir. En total, 11 personas murieron y los demás fueron rescatados después de que dos de ellos se aventuraran a buscar ayuda. Número 1. Charles Francis Hall. Ya era un explorador experimentado y era conocido, ya era un explorador experimentado y era reconocido por expediciones anteriores como su viaje en busca de los desaparecidos John Franklin y tripulación, mucho antes de que se supiera en los libros de historia que se habían comido a sí mismos, literalmente. En 1871, la expedición Polaris, liderada por Hall, partió de Nueva York con la intención de ser la primera en llegar al Polo Norte. En las costas del norte de Greenland, se detuvieron para dejar pasar el terrible invierno. Sin embargo, las tensiones entre la tripulación se comenzaron a construir, en particular entre Hall y el cirujano Emil Bessels. Tuver Hall se enfermó, acusando a Bessels y otros de envenenarlo antes de sucumbir finalmente a la muerte. Al parecer no afectada por la tragedia, la tripulación del Polaris emprendió un intento fallido en llegar al Polo Norte, antes de darse vuelta y regresar. En 1968, una expedición recuperó el cuerpo de Hall y encontró que su muerte se debió a intoxicación por arsénico. Estas fueron solo 10 historias de las miles que hay, y si te gustó el video, apúyame con un like y compártelo. Sígueme en Facebook para conocer con anterioridad el tema a tocar en mi próximo video. Solo busca la palabra Pablo Gonzáez. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima.